Qué maravilla, ¿no? Estar nuevamente juntos. Nosotros vamos a hacer esto para ayudar a Raquel. No para que le hables de amor. ¿Qué pasa? ¿Te peleaste con Francesca? Alicia dijo que somos familia. Yo siento a este bebé como casi... ¡Alto! ¿Qué haces aquí? Respóndame de una vez. ¿Se sentó a la mesa a cenar con el asesino de mi hermana? Si matón otro román de a ti, mi plan se va muy lejos. Dejar a nadie. Y los amigos del asesino de mi hermana son mis enemigos. Argentina. Tierra de amor y venganza. ¿Cómo con Julia? Con ella te casaste a la fuerza. Te acostaste a la fuerza. ¿Conmigo vas a hacer lo mismo? Este viernes 21 a 30 por el 13.